Estamos aquí en Concordia, vamos a ver cómo se están trabajando las personas que hacen tejas ahorita. Creo que es por aquí la entrada, ¿verdad? Concordia. 40 kilómetros de Mazatlán. ¿No es esta la entrada para ir al corredor de Zabala? Sí. El verde, Tepuc, La Concepción, Camino Real. ¿Camino Real? Sí, bueno, sí. ¿Tepuc, Tal, Verde, La Concepción? ¿Qué más hay? Me olvidaron los pueblos. Sí, también. ¿Mira? Borreguitas. ¿Son borregos esos? Sí. Los borregos están recién trasquilados. Ups. Se parecen a los chivitos y ahí se los esperan. Sí, ¿verdad? Sí. 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 desean que también hagan teja. Aquí estamos viendo el barro que se utiliza para hacer las tejas, las tejas, iba a decir texas, para hacer las tejas es este barro y para hacer la alfarería, mira, aquí se pone, se pone esto para que se mantenga fresco, aquí lo pueden ver y esto se convierte, esto se convierte en estas ollas, mira nada más estas cazuelas, todo esto, todo con el barro rojo. Y nos informaba que nuestro amigo que ahorita están quemando tejas, ahí vamos a ver las tejas que hacen, miren, vean, todo esto de barro, una vez que está hecho todo esto está fresco, lo tienen que poner a secar, lo secan pero también le ponen un líquido que se llama greta, para cuando lo queman, la greta lo convierte así como un barniz, miren, aquí estamos en una de las aferas, agarren un tipo de colores barniz así como este, miren, así. Este ya está listo y pueden ver ustedes el barniz. Y aquí es donde se ponen a hacer las tejas, aquí pueden ver los moldes, y ahí la teja terminada. Aquí es donde se ponen a hacer la teja, una que la tienen lista, la secan al sol y después vienen y la ponen aquí en el horno. Aquí hay más tejas, miren. Aquí está, y aquí está el horno. Están quemadas, ya están terminadas. Donde la están terminadas, ya 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 están terminadas, miren, esta para quemar la teja. ¿Cómo la ven, amigos? Con esos amigos nuestros concordenses que son tan artesanos. ¿Dónde la llevan a la venta? Ah, o sea, los domingos, ¿verdad? Sí. Pero pues también aquí pueden venir y comprar la gente de Mazatlán, ¿no? ¿Cómo lo pueden localizar a ustedes? Valentín, no es en Texas, ¿tiene un teléfono? Sí. Ahí va el teléfono aquí para que la gente lo escuche. 6-6-9-1-53-24-32. Amigos, ya escucharon el teléfono, el número de teléfono, para que puedan venir y hacer sus órdenes, pueden pedir tejas o pueden comprar cazuelas, aquí podemos ver cómo lo están ya cociendo, miren. Mira. Lo estamos preparando ya para empezar a meter la leña, tiene que calentar primero al sol, ya después se mete aquí al horno, se calienta poquito y ya se empieza a meter la leña a como vas a ir pidiendo, hace tarda como 3-4 horas más o menos el horno. Y esa es la leña, ¿verdad? Sí, la leña tiene que ser leña seca de Wynol, Wissachi, para que salga con el color que es, el color natural, ¿verdad? El color de la teca rústica que viene quedando así como está. Y cuando en la alfarería la queman también, que le ponen en la creta, ¿no pueden importar cualquier tipo de leña? Es de primer fuego, eso es el primer fuego y ya después se pone el esmalte y se pone el esmalte sin plomo, que se maneja ahora ya, que antes era la greta, pero ahora es sin malte sin plomo, ¿verdad? La greta tenía plomo. Antes tenía plomo, ahora ya viene el plomo y se vuelve a quemar y ya sale. Y agarre el color ese, aunque ese acabado. Muy bien, como este acabado el que está aquí, ¿verdad? Así es, ya cuando sale el barrio, ya no se usa creta porque ya eso ya no es permitido con la cuestión de la salud de los plomos. Ahí está otro horno, miren. Aquí está otro. Tienen que repararlo porque se les cayó tantito de ahí un borde. Y aquí está abajo donde ponen la leña, miren. Ahí podemos ver. Ahí podemos ver cómo la leña está prendida para el cocimiento de la teja. Bueno, amigos, ya escucharon el número de teléfono para que ustedes puedan hacer sus pedidos cuando gusten. Aquí se encuentran ellos en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa. Seguimos en Texas y alfadería Valentín. Esto ya lo sabe, le volvemos a repetir. El número de teléfono es... 6691532432. Y pueden hacer sus órdenes aquí. Se necesita Texas para su construcción. Lo que necesite, que quiera hacer. Ollas, algo que se le ocurra. Algo que necesite para revender. Usted puede tener esa alfadería en su negocio, macetas. Y aquí se lo hacen. Y están esperando que ustedes le llamen aquí con Texas y alfadería Valentín. Bueno, amigos, después de estar aquí en Texas y alfadería Valentín, seguimos por estos caminos de Concordia. Vamos a regresarnos para entrar a Concordia por nuestro lado. ¿Cuántas historias, no? Sí. Están ahorita quemando la teja y este es la alfadería con nuestro amigo Valentín. Ahí en esa esquina es otro taller, pero no sé de qué sea. Ese es humoblería. Ah, es humoblería. Ah, sí, mira. Están haciendo sillas. Muy artesanal. Aquí todos muchos artesanos en Concordia. Es un pueblo de mis favoritos porque la verdad que la gente trabaja arduamente. La verdad que la gente trabaja arduamente en la artesanía. ¿Qué es ahí? ¿Loneto Sánchez? ¿La trompeta Malera de Sinaloa? Es un arco. Te quedan entre otro pueblito. Porque así está para el lado de Rosario. De repente hay arcos y es otro pueblito. Sí. Entran en un mismo pueblo. ¿Alco? ¿Qué es? es como un salón no los hemos grabado este no ya hemos estado en este salón pero no no sé si es por parte del DIF estaba platicando aquí don Rosendo y su hijo Valentín que pues tres de sus hermanos fallecieron de COVID que él también le pegó muy feo sí pues fuimos desaparecer familias casi enteras enteras verdad muy feo muy fea la enfermedad ya está cayendo la tarde en este día martes 14 estamos a 14 de noviembre de 2023 y mira que bonito esta casa pintada de verde está bonito el color un palo de artesanos ahora está chiquillo venimos mucho aquí porque hacían una rica birria en un restaurante si tú se llenaba ah si 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 mira que no sabe la iglesia de aquí mira que no sabe la iglesia de aquí mira que belleza qué bonito está muy bonito mira tiene sacate de arriba cerca de la cúpula una campana arriba de la campana que tiene sacate los pajaritos que andan comiendo las semillitas las dejan a veces así los riconcitos y con el polvo que se junta ahí este pues este se queda la semillita del sacate y pues crecen bajando hasta la temporada de lluvias aquí está el deporte polideportivo y el deporte y el deporte casa va a ser un municipale está enfrente va a ser un municipio No, no, no. Qué bonitos barcos tiene esa construcción. Cuidado. Cuidado.